bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de ideas de negocios en la repetición pero también a todos los que están en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Top One que nos replica desde San Diego, California. Hoy les quiero presentar a mi entrevistada el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante ella es Sandra Labra y es fundadora de la consultoría a Labra y a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos Sandra? Hola Miguel, buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación, todo bien, aquí estamos para poder aportar un poco de nuestro expertise contable. Perfecto, Sandra, hemos visto innumerables filas, largas filas dentro o alrededor del SAT para obtener la constancia de situación fiscal. Primero, antes de comenzar con este tema, entiendo tú eres especialista en temas contables, ¿qué está pasando en el SAT? ¿Por qué estas largas filas? Hay un tema de la constancia, hay un tema de la factura 4.0, nos puedes explicar un poco qué está pasando en términos fiscales, por favor. Claro, Miguel, mira, pues la constancia fiscal es un requisito que está solicitando los empleadores para los cambios de la emisión del comprobante fiscal por temas de nómina. Es la razón por la que hoy día muchos contribuyentes o trabajadores pues están haciendo filas precisamente en las oficinas del SAT para generar esta constancia fiscal. Es decir, o esa constancia lo que hoy día ampara al empleador es justamente que existe esa relación entre empleador y trabajador y que se está timbrando su recibo de nómina de acuerdo a donde el empleado indicó que se encuentra ubicado. Esa es la principal razón del por qué se solicita una constancia fiscal, nada más para corroborar exactamente su domicilio en donde se encuentra ubicado. Esa es la principal razón. Pero a ver, entiendo que el servicio de administración tributaria, el SAT, Sandra, pidió esta nueva factura electrónica, pidió esta constancia. ¿Cómo fue todo este tema, por favor? Mira, sí, la solicitó, reitero, por el hecho de poder corroborar que lo que la factura a quien se le está emitiendo, se le está emitiendo de manera correcta con los datos en donde él se encuentra ubicado, que en este caso es el trabajador. Y la razón es también para que en temas fiscales es para que sea válida esa factura y poderla hacerla deducible, porque muchas veces o anteriormente en las demás versiones se facturaba justamente nada más con el nombre y el RFC. Hoy día ya es requisito el que se visualice el domicilio fiscal del trabajador para corroborar que venga de acuerdo a lo que él indicó, de acuerdo al contrato que se le está otorgando, es decir, es un beneficio para el trabajador de que está respaldándose como así como tal trabajador de esa empresa y a los trabajadores, a los empleadores y respaldarse de que sí existe esa operación y por eso van a ser deducible esta factura. Sandra, permíteme todavía hacerlo, porque estos temas fiscales a todos creo que nos cuestan trabajo. Déjame ver si entendí bien. Entonces, lo que está pidiendo el SAT es una actualización de datos. Una confirmación o en su defecto actualización de datos en caso de que ya no se encuentren en el domicilio en el que anteriormente habían dicho. Y principalmente, como tú nos explicas, es sobre el tema del domicilio fiscal. Ahora, estas largas filas que están ocurriendo en el SAT es porque no hay citas o al parecer todo este sistema digital colapsó. ¿Eso es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, exactamente. Mira, lo que pasa es de que colapsó precisamente la plataforma que se llama SAT ID, que es una opción que el fisco dio a raíz de la pandemia para generar ciertos trámites fiscales sin necesidad de ir directamente a las oficinas. Y una de ellas es la constancia fiscal. Pero pues justamente como que se generó todo este tema de querer generar la inmediata o todo el mundo en en algún momento y colapsa. La opción que dio el SAT es abrir, ampliar sus horarios de de trabajo que hoy día ya trabajan también los sábados por cierto tiempo con la finalidad de generar esta constancia constancia fiscal a cualquier tipo de contribuyente, a quien esté activo como como trabajador independiente o a quien no esté activo como trabajador independiente, pero sí trabajador de alguna empresa. Entonces, justamente el fisco dio esa amplitud para poder ir sin cita exclusivamente nada más a generar temas de constancia fiscal. Por eso las filas del del así de las oficinas. Perfecto. Entonces, déjame ver si estoy entendiendo. Ahora, como tú me dices, todo tipo de trabajador, trabajador, tal vez alguien freelance o tal vez alguien que trabaja de la empresa. El SAT ya estaba exigiendo este tipo de cambios para este año. Entiendo que ya se dio una prórroga para el dos mil veintitrés para evitar justamente todo este tema de filas. Lo que no me queda claro es que es la factura cuatro punto cero. ¿Por qué se le llama así, Sandra? Sí, bueno, mira, la factura cuatro punto cero realmente corresponde a la nueva versión del comprobante fiscal digital por internet. Es decir, el CFDI, que es el comprobante fiscal, es el que ampara los movimientos, sea entrada o salida de dinero, es el que ampara esos movimientos de que se hizo o se realizó a través de cierta persona o de cualquier otro tipo de contribuyente. Y el cuatro punto cero es únicamente los dígitos que que corresponden a esos cambios que hubo. Anteriormente manejaban el tres punto tres, el tres punto cero, y así nos podemos ir hacia atrás. Pero el cuatro punto cero es únicamente para identificar esos cambios en la nueva en la nueva factura. Es como una versión, la nueva versión, la nueva edición, y él le corresponde el cuatro. Es que es eso, la CFDI cuatro punto cero es la nueva versión del comprobante fiscal digital por internet, es exclusivamente eso. Entonces, ahora las personas ya no necesitan ir inmediatamente al SAT. Otra pregunta que tengo, las personas, ¿por qué de manera inmediata, por qué acudir al SAT? Si ellos no hacían esta actualización, si no tenían esta constancia, no podían emitir factura, no podían tener ingresos, ¿era esta la razón o por qué, Sandra? No, la razón es precisamente para poder confirmar que el domicilio fiscal a donde se les está facturando sea el mismo en el que el contribuyente o el trabajador haya indicado anteriormente que todo coincida, tanto factura de nómina como temas de contrato, porque en el contrato se pone el domicilio del trabajador. Entonces, lo que se busca es que todo coincida y al final del día es un respaldo para el trabajador de que todo está de manera correcta. Y para el empleador, el respaldo es que pueda ser deducible esa factura siempre y cuando los datos sean correctos y del trabajador, no de una tercera persona, sino exclusivamente del trabajador. Y si es un requisito que habían pedido anteriormente, pero bueno, ya estamos a medio año, es algo que habían pedido desde hace seis meses, pero han estado dando prórroga justamente porque se está familiarizando apenas con todos estos cambios y como apenas está tomando la línea de los cambios que hay que hacer de la implementación que se está generando, por eso tú lo dijiste hace un momento, el SAT dio una prórroga hasta el dos mil veintitrés para que sí o sí ya se trabaje con la factura cuatro punto cero. Muy bien, ahora si yo no tenía ahora, ahora ya hay una prórroga para el primero de enero del dos mil veintitrés, pero si yo no tenía esta constancia, pues automáticamente yo no podía emitir facturas, eso es lo que generó también esta controversia en las personas. Mira, todavía se existía la versión tres punto tres, el fisco dio esa amplitud de poder utilizar esa versión del tres punto tres y todavía no se manejaba la cuatro punto cero, entonces no había como el que no pudieras emitir factura, sí se podía emitir, pero ahora que se había determinado que era a partir del primero de junio obligatorio, como vieron que se colapsó el tema de poder y querer generar la constancia fiscal, es por eso que se dio la amplitud hasta el dos mil veintitrés, pero reitero, o sea, el tema de la constancia es únicamente de respaldo para verificar, corroborar, corroborar, o en su caso actualizar los datos de dirección fiscal. Sandra Labra, fundadora de la consultoría a Labra, nos has ayudado muchísimo para comprender todo este tema, ahora con esta prórroga creo que las personas podemos estar un poco más tranquilas para entender que todavía hay tiempo, aunque no hay que dejarlo al final. Sandra, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Te podemos hacer consultas? ¿Cómo obtener más información? Entiendo, ¿en dónde está tu expertise? Cuéntanos un poco de la consultoría y en dónde te podemos encontrar. Mira, podemos interactuar en las redes sociales de LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, como arroba alabra MX, ahí podemos encontrarnos y poder interactuar temas fiscales, temas financieros, también es una área de mi expertise, que es el análisis de costos y rentabilidad para todas las organizaciones, llámese de producto o de servicio, y también analizar temas fiscales, todas las controversias, cambios que ha habido en estos últimos meses, los podemos asesorar con todo gusto. A ver, repíteme las redes sociales, por favor, nada más, ¿cuál es tu cuenta? Es alabra MX. Alabra MX, en todas las redes sociales, entonces ahí te podemos enviar algún mensaje y ahí nos resuelves algunas dudas o nos pasas tu celular para cualquier tipo de contacto. Pueden ser personas, pueden ser empresas, o te especializas en algún tema en específico. Me manejo mis servicios a nivel nacional en toda la República Mexicana y para todo tipo de persona contribuyente, persona física o persona moral, y en mis redes sociales como alabra MX, ahí pueden encontrar mis datos como correo electrónico, mi teléfono, para cualquier tipo de consulta, duda o aclaración que requiera. Entiendo que también eres representante o participas más bien dentro del sector de la ingeniería, Sandra, o sea, tienes este respaldo. Cuéntame un poco en qué otros espacios estás o con quién estás colaborando en este momento. Pues mira, ahorita estoy colaborando con una inmobiliaria, así mi expertise también lo he trabajado mucho dentro del gremio de la arquitectura, entonces vemos todo tema de construcciones, inmobiliaria, con ello he estado yo laborando. Perfecto, muy bien, entiendo que Sandra Labra también eres parte del colegio de, aquí lo tengo el dato, a ver, déjame revisarlo, o si tú lo tienes a la mano, eres parte de este gremio de contadores especializados, ¿es correcto? Sí, estoy afiliada al Colegio de Contadores Públicos de México, y justamente hace como dos meses aproximadamente, pertenezco ya a una de las comisiones del colegio, que es precisamente para el desarrollo continuo, entonces, pues nos hemos ido preparando con la finalidad de poder dar los mejores servicios a los contribuyentes. Excelente, te agradezco muchísimo Sandra Labra, fundadora de la consultoría, que lleva su apellido a Labra, por estar aquí en Ideas de Negocios, que tengas muy buena tarde, te veo próximamente, un abrazo. Claro que sí, Miguel, muchas gracias, buena tarde y saludos a todos.